Y aquí está, otra vez, Jesús Martínez, a la cabeza, ahora me dicen el bizcocho, con los cuchicuchis Me casé con una vieja, un diente no le servía, para quitarle un dinero que oí decir que tenía Para quitarle un dinero que oí decir que tenía, la pasé por Puerto Rico, la pasé por Nueva York Con esa bendita vieja me sentía de lo mejor, con esa bendita vieja me sentía de lo mejor Pasé la luna de miel, con mi viejita gozando, sin darle pedir dinero, pero no tenía un centavo Por andar atrás de los cuartos, tengo tremendo rebú, para darle que comer, tengo que majar mango Dios mío que hago con esta vieja, Dios mío que hago con esta vieja Por el dinero tengo problemas, por el dinero tengo problemas Te mudé a Puerto Rico, que bien me sentía yo, la bendita vieja ya se apareció La bendita vieja ya se apareció, Dios mío que hago con esta vieja Por el dinero tengo problemas, por el dinero tengo problemas Busqué mi salvación, busqué mi salvación, busqué mi salvación, ayer dominicana Me salió la vieja, me bajó en la cama, me salió la vieja, me bajó en la cama Dios mío que hago con esta vieja, Dios mío que hago con esta vieja Por el dinero tengo problemas, por el dinero tengo problemas Mami, tú sabes cuál es el palo que nunca se cae Si me adivinas tengo A vos, culibín, para que te lave el casco Dios mío que hago con esta vieja, Dios mío que hago con esta vieja Con el dinero tengo problemas, por el dinero tengo problemas Yo vine a Nueva York a buscar trabajo, me salió una vieja que es el mismo diablo Salió una vieja que es el mismo diablo, Dios mío que hago con esta vieja Con el dinero tengo problemas, con el dinero tengo problemas De dominicana me mudé pa' Suecia, me salió la vieja dentro de una maleta Me salió la vieja dentro de una maleta, Dios mío que hago con esta vieja Con el dinero tengo problemas, con el dinero tengo problemas Dedicado en San Juan de la Maguana Para el señor David Márquez, Manuel Márquez, Néstale, manos suaves en el piano Coge tu vieja